muy buenas tardes mi gente le habla la boricua saludos esperamos que se encuentren bien este es el flyer para este domingo de cbs enero 19 al 25 vamos para que lo vean esto vino como un pequeño incel hacia adentro pequeñito ok compras 2 y este es el free se sabe que por ahí viene un cupón de los mlm en los insers de este domingo 1 15 y también hay cupones en que pondo con imprimarlos con tiempo ok vamos para que lo vean rapidito la sólo está 4 por 10 la tuna está bueno es que este 2.8 este cualifica yo creo para otro cupón que había en el incel de 15 aquí tiene que comprar 20 para que te devuelvan 5 esto está con un poquito carito porque es el botellón grande a transacción rapidita cogería dos de aquí dos de aquí hace un total de 20 dólares y le da por cada paquete un cupón de cada uno y si tienes y servir pues usados ahí y para menos esto está 5 por 5 creo que estos son o límite 5 o si esto son creo que las pastitas por ahí es cupón de esto para hacer canastitas regalitos los cereales la comida está tan caro están adoran en el en el supermercado aunque aquí tienes que comprar 30 para que te devuelvan 10 dice que lo puedes hacer una por tarjeta tiene más de una tarjeta de la todas las veces que puedas te comprar 30 que para que te devuelvan 10 dólares entonces está 10 por 10 las cosas del día de los enamorados valentine day por ahí viene el valentine day cerquita comprando y te devuelvan 5 el producto aquí los brita papel otra vez comprando y este es el free esos son de los tichos compras uno y uno free scotch y comando compras dos cloro y este es el free marca cbs compras uno y el próximo 50% off compras uno 50% off mira 79 centavos ok 4.29 de gatito y 4.29 de perrito déjenme avanzar ya tengo que hacer el concurso a través de la suscripción de los insert la persona no se reportó este domingo nos van a dar un cupón con la compra de 15 5 dólares off el maquillaje ok so vamos a hacer una transacción rapidita aquí de los red blonde compras dos y te devuelven 4 tenemos que comprar algo más de maquillaje para poder usar este cupón ok no he hecho las transacciones estoy atrasada en todo compras dos productos nuestros y te devuelven 6 compras dos en maven y te devuelven 4 estos son on any cover girl eye or lip y te devuelven 5 como les estaba diciendo estoy un poco atrasadita porque con este regulador que estoy vendiendo los incels el trabajo los nenes no me está dando el tiempo para nada aquí compras 12 en estos productos que es la colgate el cepillo este es el eléctrico el soap soap los speak stick y el soap soap ok y te devuelven 6 lo puedes hacer creo uno por tarjeta y lo dice son me disculpan si no les contesto con tiempo no es mi intención como vuelvo le recalco aquí compras 3 y te devuelven 5 dólares aquí compras 10 productos l'oreal y te devuelven 10 perdón a este domingo simplemente vienen los smart sources sólo un insert aquí compras 30 te devuelven 5 ok perdón perdón estas son marcas cbs ok compras 1 te devuelven 2 3.99 por este el BOGO aprovechen el BOGO este el cupón del PG de 3 dólares aprovechenlo en esos pilas ya prontito aquí compras 30 y te devuelven 10 estos productos ok por ahí hay cupones de todo esto compras NCH4 o un Tinture Razor Cartridge for men o women y te dan 4 dólares compras 20 y te devuelven 10 1 dólar en ECB ok santa los boots miren a que quieran boots yo no se para que es eso yo no veo eso dice que high protein boots plus o bars yo no se lo que es eso de verdad compras 2 y te devuelven 6.99 son como unas batidas creo compras 2 y te devuelven 3 en estos productos compras 30 en estos productos y te devuelven 10 ok eso son las vitaminas acuérdense que estamos en el nuevo año empiezan con las dietas y los ejercicios y así por el estilo compras a aquí dice buy any bangay o nail spring y te dan 3 dólares ok y ahí está ahí está voy a cambiar la página los cereales están un poquito caritos los cereales hay una buena oferta en Target vayan aprovechen esa oferta que creo que dura hasta el sábado no está bueno pero hay un cuponcito sale en el último centavo este domingo vamos a recibir un cupon de aquí de de la máquina roja ok entonces la leche aquí está la leche que venden aquí compras 2 por persona y te devuelven 1 dólar so lo haría de comprar 2 y te devuelven 4 music es comprado y te devuelven 3 Gillette shaving iron mínimo purchase of 2 iron compras 30 y te devuelven 10 límite 1 por persona 4 por 12 hot price y te devuelven 6 dólares en ICB hay cupones de esos productos muy buenos vino un insert en español me voy a mover un momentito mi gente me voy a mover estoy acá un momentito acá en mi otro counter este insert a mí no me llegó este insert muy bueno eso fue para allá para el área creo que de Texas que vino este insert dicen en español ok a mí me los acabaron de llegar gracias a mi querida Daria que me los envió que hay cupones muy buenos miren para acá que buenos cupones no no es que siento esto le llego yo por allá ok yo sin que hice ok eso fue que le llegó so hay cupones miren que cuponazo muy buenos muy buenos y gracias a cuponmania que también ella me mandó unos cuponcitos de estos muy buenos miren este wow en una en una y eso dobla en mi supermercado oh 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 peligro para mí ok ahí está esto también dobla me dobla este también me dobla este también me dobla y entonces estos son los que les quería enseñar por la parte de atrás miren hay de de palmolive hay de el soft soap miren hay de iris spring y hay de que champú en cualquier champú o acondicionador caprice eso aquí yo no lo consigo yo no sé donde yo consigo eso pero muy bueno consíganse en esto con tiempo bueno esto es todo con la boricua que pasen un bonito día una bonita tarde gracias a todas las personas que de alguna manera los otros se están suscribiendo al canal de la boricua un momentito vamos a ver otra vez aquí tan pronto puede darle zumbo el flyer de no me lo dieron ayer mañana lo tengo y mañana creo que tengo los insers y se los enseño con tiempo las que quieran ordenar mis insers por favor con tiempo con tiempo con tiempo tienes que mandarme un inbox mamas740 a gmail.com cuántos insers quieren ok porque no pienso rescatar mucho ya tengo muchas ordenes en el otro lado de la página de facebook déjenme saber simplemente viene un insers creo que los voy a dar a más 50 centavos o a 25 centavos depende de qué cupones a mí me lleguen porque vienen o vienen muy buenos ok bueno esto es todo que pasen un bonito día gracias saludos se les quiere y nos vemos y nos vemos